Cargar, guardar, nos quedamos por aquí Ok, contexto Se trata de un juego Que se llama El Lunes de Randall ¿Por qué? Porque el juego Reside en que Randall Hace algo en su En su día a día Que termina matando a su amigo No solamente matándolo Sino que hace que se quede en un bucle Donde todos los días en los que despierta son lunes Entonces, hoy estamos en el segundo día Y es lunes de nuevo Ya leímos la nota de suicidio Bien, esto ya lo vimos Ya lo vimos, está la trituradora Ok, pues podemos hablar con ese señor Déjenme marchar de una vez, por favor Entiéndalo, tengo pruebas que destruir Gente a la que empujar al suicidio Estoy ocupado Sigue tomándote esto a broma, chico Ya veremos cómo acabas ¿Me ha llamado chico? Creo que me estoy emocionando No, solo eran gases Sal de mi vista y no abandones la ciudad Puede que volvamos a contactar contigo Miraré el móvil cada minuto Como una colegiala enamorada Eso le gusta, ¿verdad? Largo Ahora Ok, y de aquí no creo que podemos tomar nada Eh, chico La escena No podemos alterar la escena del crimen No me voy a dejar agarrar eso tampoco, ¿no? ¿Qué crees que estás? Vale Pues vámonos Se los deja Sally ya no está De hecho aquí hay cosas tiradas Mejor no de No soy un amante a la ¿Y esas calzones de ahí? Una amante Para que Espejo, planta No hay nada que podamos agarrar aquí realmente Bueno, vámonos A ver Todavía tenemos dinero Tenemos un hot dog Tenemos varias cosas No podemos tocar esta puerta, supongo Está cerrada Vámonos A la calle Pues si le empezó, sí Empezamos Ahorita a jugarlo, sí ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Es algún tipo de broma? ¿Dónde está la maldita gracia? A ver Recapitulemos Estoy reviviendo el mismo día de nuevo Por lo menos en esta época del año Ajá A ver También parece que soy el único que se da cuenta de ello ¿Habré perdido finalmente la cabeza? Ya me decía mi madre Que tantas horas frente a un fontanero italiano Me iban a licuar el cerebro ¡Ja! El Mario Por otro lado Fontanero italiano Si, si lo recomiendo Andy Ok ¿Saben qué quiero hacer? Son opciones Le quiero bajar a la música un toquecito Yo creo que así está perfecto Sí, creo que no hay español Latam Vale Pues de aquí no hay mucho que interactuar Está ese señor con el que no podemos hablar Mejor no Pero tiene una playera adecuada Si se ve bastante enfurecido ¿De qué trata exactamente? Eh Trata de Es un juego de Historia Y de puzzle Tenemos que resolver rompecabezas Y avanzar con la historia Estamos intentando averiguar Qué pasa Básicamente lo que Es que Tienen que ver el capítulo 1 Para entenderle Pero bueno Vamos a regresar al bar En el bar En el bar es donde inició todo Entonces vamos a regresar al bar Para ver qué pedo aquí De hecho vamos a entrar al callejón primero A ver qué tal Porque el callejón fue donde estaba el desmadre Se me hace que no Eh Contenedor tampoco se puede hacer nada El charco No me parece la mejor forma de conseguir Ah Pues bueno Nada Vamos directo al Al bar A ver en el bar Qué onda Vamos a hablar con Elaine A ver qué dice ¿Cómo va el negocio Elaine? Te nota un poco diferente Te tienes más dientes que de costumbre Oye Sí es cierto ¿Cómo va el negocio Elaine? Pues tirando A estas horas tampoco hay muchos clientes Sí Es cierto Ahora tiene más dientes Ninguno Quizás tenga algo que ver El hecho de que ayer trajeras Un chimpancé Adicto a la nicotina Que lo único que hacía Era lanzar su cepillo Qué chingón Oh mira Hay un espejito ahí atrás Un chimpancé adicto a la nicotina De todas formas Los clientes que dejen de venir aquí Por una tontería como esa Es porque no son clientes realmente fieles como yo Eso es cierto Ok, creo que esto está un poco feo Así que lo voy a pasar directamente Ah mira Podemos agarrar el bowl con El bowl con no sé qué A ver Con restos de maíz Y está eso ahí atrás No puedo alcanzarlo Básicamente tengo que Distraer a Lane Ok, subimos al baño Máquina expendedora A ver Funciona con monedas Ok, monedas no tengo en este momento Poster La puerta Prefiero dejarla No me interesa A mí también me estafa No me interesa mucho Lo que Ok Es un simple urino Nada Es un simple urino Es un simple urino ¿No lo quieres usar? Ahora mismo no Ok Pues me hace que en el baño No hay nada No me interesa Pues en el baño No hay nada Mmm Tenemos que intentar Agarrar el kit de maquillaje Pero no sé cómo poder hacerlo El padre Roy A ver ¿Qué hay, padre? Todavía no me puedo ¿Cómo escapó de la trampa Que le tendieron los rusos En ese campeonato De villar internacional? Vamos, padre No debería avergonzarse De sus increíbles logros Aún recuerdo Cuando venció a bola 8 Con las manos El padre es buenísimo En villar Cerró la boca Para siempre A ese chulo Con las aventuras Que hemos vivido Usted y yo ¿Verdad que sí? Creo que el padre No es de muchas palabras O cuando ella es la que jugamos Contra el fantasma del in O cuando viajamos ¿De verdad no piensa decir nada? No dice nada, güey Ya no sé si me suviar Como las de antes ¿Verdad? Algún día descubrí El color de sus ojos, padre Su mustísimo Tiene una base lógica Simplemente pasa de mí ¿Su mutismo Tiene una base lógica O simplemente pasa de mí? Un momento Recuerdo que estábamos En San Francisco En el campeonato estatal De villar Se enfrentaba en la final Con el hijastro de bola 8 Que estaba buscando venganza Aún recuerdo Que usted ganó Esa partida Con solo tres tiros Y usando una fregona En lugar de un taco Fue brutal Y celebró esa victoria Tomándose un Royal Mai Tai Ice Tea Daikirizado A la verga Ah, o sea Ahora le voy a traer un trago A ver ¿Me sirves un El line? A ver esta ¿Me sirves un Royal Mai Tai Ice Tea Daikirizado, por favor? Randall ¿No habíamos quedado En que ya no os vendería Más alcohol Ni a Matt Ni a ti En tres semanas? ¿En serio? ¿Y estábamos de acuerdo Con eso? No lo creo Pero tampoco Me importa mucho Yo os dije Que no pienso Seguir limpiando Vuestras porquerías Y me parece Que la única manera es Cerrándoos el grifo Del alcohol Al menos En tres semanas Eso es muy egoísta Por tu parte, Elaine Ah, el cóctel no es para mí Es para el padre Roy El cóctel no es para mí Es para el padre Roy Ese viejo granuja Tiene la garganta seca De tanto hablar Ja Que gracioso eres, Randall Sí Eso me dicen todos Mi jefe El casero La policía Todo el mundo Me adora ¿Ah, si se lo va a preparar? ¿Qué crees que pasa Si se lo damos al padre? ¿Has dicho lo preparado? Aquí tienes el cóctel Y dile al viejo padre Roy Que deje de hablar ¿Cómo la podré Distraer a esa señorita? Sí Vale Se lo voy a dar al padre Ahí sí lo va a tomar Oh ¿Y eso? ¿Para qué o qué? Espere un momento Ya sé lo que está ocurriendo Viejo bribón No iba lo suficientemente cargado ¿Verdad? ¿Cómo he podido olvidar Que al padre Roy Solo le gusta lo más fuerte? Bueno Haré lo que pueda Pero no prometo nada Ahora es del padre Roy ¿Vamos a ir a pedir otro O cómo? Ay, cabrón Pero se le cliquea Fuera de la pantalla No mames Que se bubeó No mames Que se bubeó El video game Me doy un tiro En las bolas Estúpidos juegos De Steam No mames Que se bubeó No me la contás No Creo que se bubeó Otra madre Voy a tener que ir A otro escritorio Administrador de tareas Sí Se bubeó Bueno No pasa nada Voy a tener que Volver a empezar Pero no pasa nada Porque le voy a adelantar A donde está Pues ya Vale Randalls Montey Le voy a adelantar A donde estábamos Güey Qué mamada Es que a ver El juego es un poco viejo Entonces no lo culpo del todo Y tal vez lo único que hice Fue cliquear fuera de pantalla Y con eso tuvo para bugearse A ver Se habrá guardado de pura casualidad Ah, no Creo que sea Bueno Lo que sí guardó Fue la configuración Vale Le voy a adelantar y ya Aún no Tengo que hablar con ese señor Pues ya De aquí no puedo hacer mucho Eso ya lo viví Entonces regresamos Vamos a la puerta De aquí no puedo agarrar nada Porque hay un descuartizado De que me perdí Eso fue lo que pasó En el último capítulo Le estoy adelantando Porque ya Ya hicimos todo esto Nomás que ahorita Se cerró el juego Vamos al bar Vamos directamente Al bar Necesito creo que hablar Con el padre Roy Para traerle la bebida Y lo que hice fue Primero agarré esto Esto Y luego le pedí a A esta morra Que lo preparara Y lo prepara en chinga Ya estamos Donde estábamos Básicamente Explica de que trata el juego Es un juego Puzzle Donde tenemos que Básicamente O sea Salir de este bucle En el que estamos En este momento Estamos en un bucle Donde este personaje Tiene una maldición Y básicamente Todos los días En los que vive Son lunes Pero lunes Y todo lo que pasó El lunes anterior Pasa al día siguiente Pero sigue siendo lunes Y solamente Él recuerda Que Lo que pasó Y aquí Lo que iba a hacer Era hablar con Elaine Tienes alguna bebida Que no sea Alcohólica Tengo que hablar Eso ahí atrás Pero no sé cómo A ver ¿Y aquí? Guarna Lichi ¿Qué vamos a probar Todos aquí o qué? Saludito Gabriela Mango Guaraná Chirimoy Pues no está tan mal Para tener ese nombre El licor de pomelo Solo puede estar delicioso Y de pomelo Viejo Qué rico No sé qué tengo No sé qué estoy haciendo En este momento ¿Estoy probando todos? ¿O vamos a probar todos? Siento que aquí No sé La distracción Que se me ocurre Es ir a vomitar Y que me siga Y que me siga al baño No sé Porque necesitamos agarrar Eso que tiene ahí atrás La tenemos que distraer Para agarrarlo Es como Zumo de lima Licor de mango Porque es verde Licor de mango Esperaba que fuera Más dulce Guaraná No le gustó No le gustó El de guaraná ¿El de coco? A mí no me gustan Los jugos de coco En general ¿Macadamia? ¿Qué pasa si hago Toda la lista? ¿Es algún logro O algo así? Está delicioso ¿Kiwi? Y maracuya ¿Qué? Son 380 dólares ¿Qué? 380 Ah, fantástico Ahora tengo que volver A maquillarme ¿Tú te maquillas? ¿A qué viene eso? ¿Y a qué viene Lo de cobrarme De golpe Casi 400 pavos? Yo no dije en ningún momento Que los jugores fueran gratis Solo te he preguntado Si querías probar ¡Hija de perra! Mira, Randall Esas botellas Cuestan muchísimo Y no me puedo permitir Seguir perdiendo dinero Por tu culpa No me han dado Un traguito de mierda ¿Y que así le va a pagar? ¿Tienes suerte ¿Tienes suerte De que me sienta En parte culpable Por haberte escupido En la cara Y también De que tenga Más dinero Que Richie Rich? Anda Ven Gracias Ahora si no te importa Tengo que volver A maquillarme No sé Por qué lo haces Ese estropicio No tiene arreglo Ahora al menos Pareces gótica O algo así Verga De hecho se ve igual Necesito ir al baño A ver Vamos ahora si toca A la madre Es que claro Probamos todo el menú Ahorita que bajamos A lo mejor ya no está Ya podemos agarrar Si no me he lavado Las manos después de mear ¿Qué pasa? No sé por qué te molestas Tú no tienes maquillaje Elaine Ah lo va a decir No sé por qué te molestas Tú no necesitas maquillaje Oh Randall ¿Lo ves? Cuando quieres Eres majo Sí Creo que no me has entendido Lo que en realidad Quería decir es que Da igual Eh Un Los servicios Parecen la isla Burano Ya sabes Agua y colorines Por doquier A ver ¿Cómo puede ser Que esos estúpidos licores Sean tan caros? Pues porque yo Solo ofrezco la mayor calidad Tu cara no opina lo mismo Randall no empieces Por favor Son licores de calidad En serio ¿Conoces muchos locales Donde tengan licor Hecho con nueces de macadamia? Solo en el Padis Pero creo que me timaron No me gusta Que vayas a otros bares Eh En los otros bares Las camareras No me van a dar cazas Hola verga A mi no me gusta tu cara Pero esto no es un mundo perfecto Menos mal No me dejo de decir Ninguna de las frases Este juego de repente Te hace eso Te pone frases Que no vas a decir Elaine Los servicios parecen La isla Burano Ya sabes Agua y colorines Por doquier Es que ni siquiera Estando sobrio Sabes apuntar No culpes al jugador Culpa al juego No creo haber entendido Eso De todas formas No sé cómo distraerla No lo ves Ya te he dicho Que me distraería de nada Si no me equivoco El caballeros Hay un enorme Espejo Si no me equivoco Uy momento de robar Vamos Randall Solo iba a pedirte Que sacaras la basura De ayer La mayor parte Es tuya O de tu chimpancé Adicto a la nicotina Ok Logramos que se fuera Pero solo porque Me permites orinar ¿Qué? Yo nunca te he permitido eso ¿Quieres apostar algo? Sube y lo verás Dios Toma la basura Solo tienes que dejarla En el callejón de atrás Ok Ok A ver Bueno primero La basura la checamos ¿O no? Mira el vago Hola amigo ¿Pero qué? Estúpido vagabundo El vago de nuevo Deberías haber estado preparado Muchacho Hay que anticiparse A las anticipaciones Me cae mal ese vago Eso ni siquiera ha sonado A ciencia ficción barata Ha sonado más bien A manga de ninjas ¿Anticiparse A las anticipaciones? ¿Estás de coña? Cuando las maquinaciones Del miedo Colisionan Con el genio inventivo Del hombre El resultado Puede ser irreversible Imposible Y aterrador Eso está mucho mejor Eh nuevo callejón Me gusta lejos de mi casa No sé si quiero preguntar ¿Pero qué haces ahí detrás? No sé si quiero preguntar Pero ¿Qué hacías ahí detrás? Eso es poético el juego Yo lo sé todo Y créeme Este vagabundo Es el de la maldición Gente Te creo Y acabo de darme cuenta De que no llevas pantalones Oh Genial Así que retiro la pregunta ¿Has aparecido por algún motivo? Ahora mismo tengo Tendremos ¿Debo preocuparme? ¿Has aparecido por algún motivo? ¿Debo preocuparme? Desde el mismo instante En que el anillo Tocó tus manos Por primera vez El anillo es el de Lo que nos está metiendo en pedos Oh ya Con permiso Adiós Pues no me llevo Ya me quiero llevar el plátano ¿Ya se habrá ido hasta morra al baño? A ver ¿Cómo al negocio? No sé ¿Por qué no? ¿Por qué no fue al baño? Digo que iba a ir al baño ¿No? Tranquilo Padre Tranquilo Padre Estoy seguro De que conseguiré Que el Mai Tai Esté a su gusto O sea Pero ya no lo puedo tomar De nuevo ¿Sí? Ahora es del padre No me lo puedo llevar Le puedo echar algo más Pero no tengo nada Para echarle Como tal ¿Cuánto llevas jugando? Eh Empezamos ayer Ahora mismo No creo que el padre Roy lo permita Mientras esté consciente No es el momento Vale Pues nos podemos llevar La bola Pero tenemos que emborrachar al padre Ah mira Lo dejo aquí El kit de maquillaje Ya lo tenemos Y esto lo podemos desarmar A ver Increíble Ponle limón Oye es buena idea eh ¿Le puedo poner limón al trago? ¿Le voy a matar al señor? Creo que le falta un poco de limón Podrido Por supuesto No mames ¿Lo vamos a envenenar? Tranquilo padre Estoy seguro No es mi bebida No me lo ¿Y cómo hago que tome? El padre Nadie Tranquilo padre ¿Le tengo que echar algo más? Coctel mejorado Pues que ya está No me lo pienso llevar ¿Por qué no? Tranquilo padre Pero ya Ya lo mejoré Debería añadir Solo los ingredientes Más fuertes Como que un hot dog Pegamento Pilas ¿Qué otra cosa estará bien? Tienes que echarle más cosas Como que Pilas No mames ¿Le eché una pila? Tranquilo padre Todavía le quiere echar más cosas Le eché una pila Debería añadir No creo que el maíz Sirva de algo ¿No? Debería añadir ¿Qué más le podemos echar? Debería añadir No creo que le haga daño Güey No mames Cono Aceite Es que si yo no le puedo ¿Qué más le puedo echar? A buscar lo que falta Todavía Me falta algo entonces Pues no sé Que le puedo echar ¿Eh? ¿Pipi? Puedo recogerla Pero Estaría medio turbio ¿No? Es trabajo de Elaine Solito Carre La máquina esta Funciona con monedas Pero no tengo No voy a hablar No quería hablar Quería Funciona como No sé No sé ¿Qué puedo hacer Con eso del piso? Pensaba limpiarla Con un periódico Para que quedara así Más o menos Pero no La pipí creo que Por ahora No puedo hacer nada Con ella ¿De abajo Oxidad? No mames ¿Cómo que está Casi listo Le falta más Más le quiere poner A la madre Pues ya no sé Güey Una figurita Debería añadir A la figurita No La tarjeta De metro Debería Añadir Me debe faltar algo Que no es de aquí ¿Verdad? Dinero No creo El alambre No Creo que solo me queda Probar el control El cono El sándwich La batería Ya la puse El resorte No me dejó El resorte Ya intenté Y no Va a quedar El padre Va a quedar Va a conocer A Jesús Güey Ah El maquillaje Puede ser No he probado Con el maquillaje Como no sé No creo que Con el maquillaje Ya probé A ver No El maquillaje No me deja Y aunque lo observe No lo puedo desarmar El maquillaje No me deja Vale Vámonos Parece el típico Parece como que se bupió ahí A ver Oye es que Agarraría Agarraría la cáscara El plátano Pero no me deja A ver Esa caja Esta caja Me resulta familiar Ojo Ahora los puedo meter aquí Ok No entiendo para qué Meternos ahí Pero bueno Es una de las tuberías No puedo No creo que te lo llevan Pensé que había algo ahí Taparlo con la mano No va a servir de nada Es un agujero Pues aquí no puedo interactuar Con nada más Esta caja O te puedes meter en la caja Pero eso para qué Para albiar con el padre No se puede O sea Ahorita no me deja Tranquilo Pues de mi inventario Creo que ya he probado todo A ver La per chapato No creo que se pueda Esto no me dejó Esto no Esto no La radio ¿El papel puede ser El mono de metro No creo Pregúntale por los dientes A la chica A ver Ajá Pero me siento Pero me siento muy guapa Estoy dispuesta a todo Bueno, bueno, bueno Tampoco es eso Oh Pues Pues Eso ya lo hemos visto Y con ella he terminado de hablar Pues que puedes agarrar cosas aquí Pero ninguna me deja agarrarlas Como tal Los power up y estas cosas Ir al pasillo Nada más está el agua El vagabundo Me he despedido Y le No quiero Bueno, el vagabundo No puedo hacer más cosas Es una No necesito ¿Será que tenemos que ir a otro lugar? Si le das el maquillaje a ella A ver, pruebo Le voy a dar el maquillaje a Elaine A ver qué pasa El baño ya vimos todo, ¿no? A ver, regresamos con Elaine No No tiene sentido regresárselo Digo, por algo se lo robamos Vale, creo que tenemos que ir a otro lugar Lo digo, también está la opción De agarrar el metro y Y volver a Ahora vamos a ir a Emerson A ver si podemos hacer algo en la tienda ¿Qué onda, Mike? Probaré suerte con el bueno de Phil En teoría Aún no estoy despedido A ver Mira quién está por aquí No creí que fueras a tener valor Para aparecer hoy por aquí Después de... Chicle de peso Garaz por la sub Garaz por siete meses Creo que sí nos despidió ¿En qué momento te pareció buena idea Terminar la borrachera en el trabajo un domingo? ¿Cómo? No recuerdo ¡Cállate! He visto las medidas de seguridad Y no puedo creer que hayas traído un burro al negocio sin mi permiso Fiestón ¿Qué demonios a ti a esa señorita con el pobre animal? Se llama Candy Y es toda una profesional Ok Esto no se va a volver a repetir ¡Estás despedido! No puede Ni siquiera me ha dejado explicárselo Sí que puedo Increíble Verga Sobredosis ¡Ups! ¿Tienes idea del dineral que cuesta un ejemplar en buenas condiciones? Yo... Bueno ¿Tienes idea de algo, Higgs? Esto ¿No tenía que entregar un paquete para la convención de koalas? Milagro Parece que la garrapata quiere trabajar Demasiado tarde ¡Estás despedido! Sí, al Wilson allá arriba Madres No creo que esté de humor Es que aquí no puedo agarrar gran cosa, ¿sí? No tengo sed No tengo sed Es que aquí no puedo hacer nada No voy a llevarme esos paquetes No le puedo quitar ese paquete No voy a quitárselo de las manos Es que no tengo nada con qué... Distraerlo Con el martillo en la cabeza No creo que esté de... No, no, creo que no puedo hacer nada ahí Vaya Parece que me lo monto mejor Es una lástima que solo recuerde la fiesta de compromiso en el bar La de la oficina tuvo que ser también una maldita pasada Ah, en la alcantarilla no hay mucho que hacer, según yo No ¿Quién sabe los peligros que aguardan ahí abajo? Desde caimanes asesinos hasta tortugas mutantes Paso de averiguarlo Ok Eh, pues me queda la tienda de empeños A ver si de casualidad aquí hay... Es la tubería de la... Ahí dentro Ya no queda nada Así que como una moneda Intuyo que funciona Ok ¿Y si usamos el martillo aquí? No creo que... Es que necesito una como una llave inglesa, siento yo Vamos a ver qué hay aquí en la tienda Hola Mmm... Verga ¿Por qué? ¿No dicen que el cliente siempre tiene la razón? Eso seguro que lo dijo algún lameculos De verdad no me recuerda, yo creo que éramos amigos ¿De verdad no me recuerdas? Yo creía que ahora éramos amigos ¿Amigos? Eres el mensajero de Emerson Express, ¿no es así? ¿Qué diablos te has tomado? Pareces más tonto de lo normal Y tú ayer no eras tan desalmado Chaval, ya te he dicho que ayer ni siquiera abrí la tienda Te recomiendo que tengas un arpegable y esas cosas A ver, estoy pensando a ver si me vende una de las Mercuricola ¿Cuánto cuesta una de esas latas de Mercuricola? Cinco de los grandes por unidad ¿Cinco de los grandes? Un momento Verga, ¿tanto? ¿Son auténticas? Como orgulloso consumidor regular del producto, debo decir que sí ¿No las retiraron del mercado tras el escándalo del año 2000? Sí ¿Y no fue porque se descubrió que tenían un alto contenido en Mercurio? No tan alto Si no recuerdo mal, era un 37% A la madre Era un 34% ¿Y qué más das? Ningún otro refresco te quita la sed como este Mercurio Yo la probé una vez en el 98 y solo me quitó la consciencia ¿Cómo es posible que conserves tantas latas? No suelo revelar mis fuentes, pero me caes bien, chico Pareces interesado en las leyendas que envuelven la maravillosa historia del mejor refresco de todos los tiempos ¿Tenía puesta mi cara de interés? Tengo que intentar dominar esto de las expresiones faciales Hace unos años mi mejor amigo y yo asaltamos un camión lleno hasta arriba Me planté en medio de la carretera y cuando el camión se detuvo, mi colega Jim noqueó al conductor A la madre Acaba de confesar un delito Y lo maté ¿Y qué pasó? En realidad, no lo recuerdo muy bien Lo mató Todo está bastante borroso, pero yo acabé aquí lleno de tierra y con todo el cargamento No he vuelto a ver a Jim Si lo mató Pero no sigamos hablando de eso ¿Te interesa el producto? Sí, estoy francamente interesado Quizá mañana tenga un día mercurizado Hasta conoces sus slogans Vean por ti Por favor Necesito desesperadamente ese anillo ¿Y eso es asunto mío? ¿Desde cuándo? Desde que tengo que recuperarlo Por cierto ¿He mencionado que llevo una gran cantidad de dinero en efectivo? Al lado del ladrón ¿Qué no has empezado por ahí? ¿Qué tipo de anillo estás buscando? Pues Es un simple anillo dorado Sin ninguna inscripción Ni incrustaciones Como el de ahí abajo, el de Sonic Increíble ¿A quién se lo ha vendido? ¿Y no podrías decirme a quién se lo has vendido? Negativo Política de empresa ¿Pero qué empresa? Esto más bien parece un trastero abandonado Y he visto que tu licencia caducó en 1968 ¿Acaso habías nacido? Oye chico Yo no voy a tu casa a decir que parece una pocilga Aunque estoy convencido de que así es Buen punto Respeta mi negocio Mi política profesional no me permite dar ese tipo de información Al primero que entra por esa puerta ¿Entiendes? Pues entonces estoy perdido ¿Cómo puedo volver a comprar ese anillo? ¿Cómo puedo volver a comprar ese anillo? No puedes Si ya no está aquí ¿Cómo esperas comprarlo? No esperaba que fueras mejor negociador Ayer estabas embobado con el anillo Y hoy se lo vende Mira, lo diré solo una vez más Ayer no he aprendido a abrir la tienda Ah, a ver Todo lo que llevo encima si recuperas ese anillo No me interesa Pero si aún no has visto nada de lo que tengo Sí, pero tengo la sensación de haber vivido esto No te inventes palabras Mira chico, no sé si fue un sueño o qué Pero recuerdo que solo tenías basura De acuerdo Me llevaré mi almanaque deportivo del futuro a otra parte Por favor Es un asunto de vida o muerte Lo lamento entonces Pero no te puedo ayudar ¿Ni siquiera si con ello puedes salvar una vida humana? La vida humana está sobrevalorada Si fuera la de un animal exótico Aún me lo pensaría Buen punto De acuerdo Elige un animal Yo me invento una historia Lo siento chico La política empresarial Incluso la de los animales exóticos Vale Verás chaval Cada venta que se hace aquí Queda registrada en este cuaderno Ok A mí me encantaría poder decirle a todo el mundo Qué es lo que vendo y a quién Pero ya he tenido problemas con eso Ya sabemos dónde está Ojo Ojo No puedo llevarme nada de esto No tengo esa madre para el orificio ¿No? ¿Te aseguras que con eso ya no habrá más problemas? Te garantizo resultados 100% satisfactorios No creo que eso Queda saludar Es un asunto Básicamente ya se pusieron a hablar Creo que aquí ya no puedo hacer nada ¿Romper el vidrio? No creo que eso vaya a ayudar mucho Que digamos No creo que eso vaya a... Cartel Romper ese Tampoco creo que ayude mucho No creo que... El martillo realmente no sepa qué es Nos falta... Nos falta creo que un ingrediente para... Para la bebida de este señor Y no sé cuál es Podemos volver a nuestro departamento O a la estación El de las latas Pegarle con el martillo dices tú Yo pienso que es lo de mercuricola Pero ajá No sé cómo conseguirlo Y lo que ya vi es Que lo que sí necesito Pensaba recoger algo de aquí Las flores esas de plano no me dejan Nada de aquí Voy a intentar entrar a mi departamento A ver si hay algo diferente O en la azotea A ver si me deja Ah mira ya me dejé ir a la azotea Ah mira aquí hay un objeto Aquí les puedo dar el bocadillo No de hecho no lo es Oh vais Bien Ahora sí No queda mucho más Y no quiero desperdiciarlo Lo pongo en otro lugar O como no entiendo Hay mejores formas Eso es Creo que no Ya, ya pagamos la renta No me deja hacer nada Esas palomas parecen hambrientes ¿Qué más le puedo dar a las palomas? No tengo nada más El fondo Creo que no No me deja agarrar esa cosa del fondo Con restos de maíz El bocadillo de atún no me deja dárselos Tampoco el hot dog No sé No sé qué tengo que hacer aquí Voy a regresar a... Ya descubrimos una cosa nueva ahí Que no sé para qué sirve El maíz no me dejó dárselos A ver si no hay nada nuevo aquí Que pueda agarrar Aquí me parece que no Voy a ir a mi cuarto A ver si hay algo nuevo El calcetino creo que sirva de empucho A ver Primero voy al baño A ver si hay algo Inodoro y grifo ¿Será que puedo llenar esto de agua? O algo así Creo que... Ah, con la perchapato Viejo, no se me ocurrió eso A ver Vamos a intentar agarrarlo Con la perchapato La percha pato extensible Pero, ¿es para cosas serias que tiene? Creo que no La percha La percha La percha No me deja agarrarlo con la percha No, no me deja No sé por qué Voy a ver si en la escalera de incendios hay algo Ahí está la señora A ver ¿Le podría dar algo a la señora? Estoy limpio Solo puedo interactuar con la señora ¿Quién le podría dar las noticias? No ¿Quién le puedo dar a la señora? ¿Algo le servirá a la señora de aquí? Si le pongo bigote con marcador Tiene un bowl ¿Pues esto de atún? ¿WTF, Vargas? Pues no sé, güey Digo O sea, no le quiero dar a la señora Que rompen la ventana A lo mejor está muerta la señora No voy No, pues O subamos El hot dog a lo mejor tiene hambre, güey Con Mortimer nada, ¿no? De aquí ya probé todo Eh, pues vamos abajo ¿Cuál es la estación de metro? A ver La consola Pues ya no hay teléfono Bueno, ya no puedo hablar No me deja Solo faltaría el departamento de Matt de nuevo Pero es que no va a haber nada ahí Ya estuve Podemos ir de nuevo Mira, ya no está la... Oh, mira Ahí está Esto es nuevo Ok Ah, y ahora está libre Uy, ahora podemos agarrar los fósforos, ¿no? Nice Nice, ya tenemos los fósforos No puedo Aquí podemos agarrar algún imán Debo 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 Vencer La tentación Prefiero Una ne... Vale La blendo No pienso La taza En principio Es inútil Hace Es un El microondas El callejón Ah, aquí un matarratas Uy, esto para la bebida del señor De chill No está bien No hay nada en el cajón Hay algo dentro Seguramente algo valiosísimo Pero no consigo abrir del todo este estúpido cajón Ah, ¿sabes qué ocupamos? La palanca que tiene el ladrón Con la palanca del ladrón seguro No creo O con la palanca del ladrón 100% Recuerdenme eso Pero no sé cómo chingados vamos a conseguir la palanca de ese ladrón Pero recuerden eso Vamos a ocupar la... La palanca en algún punto Eh, si rompemos el espejo No creo Bueno, ya tenemos cerillos y fósforo No, matarratas y... Y fósforos Eso, eso, eso para la bebida del... Del güey del bar me sirve Entonces entramos aquí Le echamos Tiene que ser... Yo digo que fósforo va a ser No, va a ser el matarratas entonces Ahí está ¡Vamos! Dime que ya está terminado Listo Tenga cuidado al tragar Ya quedó Ahora está a su gusto Y ahora sí está muerto Ok, no, la que sí me tengo que llevar es esta 100% Nah Odio las bolas de colores Desde aquel incidente en la piscina de bolas Vale, pues ya Ahora tenemos la bola Bola blanca Que no sé para qué puede servir Pero tenemos ya una bola blanca Ya he hecho Con el lane ya quedó Ok, ya avanzamos Ya avanzamos Envenenamos al viejito Y le quitamos la bola blanca Ok Rompimos el siguiente paso Ahora supongo que tenemos que ir a la tienda de... De empeño de Mel Con la máquina de chicles No creo poder hacer nada Con los cerillos ¿Qué creen que podamos prender? Siento que esto es para aquí Ok, funcionó ¿Me aseguras que con eso ya no habrá más problemas? ¿Y qué bebida podemos poner ahí? Funcionó, pero no sé qué tengo que meter ahí Espero que quede tan suave como prometes Como el culito de un bebé Está claro que la mercuricola es el punto débil de Mel Pero liándome a golpes con la nevera Llamaría su atención Y seré hombre muerto ¿Entonces hay trato o no hay trato? Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? No me parece bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos echar en el...? ¿Me aseguras que con eso ya no habrá más problemas? Te garantizo resultados 100% satisfactorios Ese tipo me da malas vibraciones Espero que quede tan suave como prometes Ah, el matarratas para las palomas El matarratas para las palomas True God idea, god idea Vamos a casa De hecho, se lo va a poner al maíz Atentos, atentos A la tuneada No Es un matarratas líquido No va a funcionar Esas palomas ¿Y si se lo pongo al sándwich? No me parece ¿Al hot dog? No está en No Así los granos de maíz no absorberán el veneno del matarratas Mejor no No Creo Aceite Creo que no Si las metes al micro Yo no tengo micro aquí Ah, no, sí tengo ¿Funciona? No funciona El de mat es el que sí funciona, güey ¿Y si hago palomitas? A ver ¿Puedo hacer palomitas en la tienda de Mel? A ver si me deja Si, las palomitas tienen que estar hechas ¿Las podría hacer aquí? Entonces, ¿hay trato o no hay trato? Creo que no Si siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? ¿Qué hace más? ¿Me aseguras que con eso ya no habrá más? ¿Ok? ¿Te garantizo resultados 100% satisfactorios? Así no voy a conseguir alcanzar el nivel de destrucción que busco Ya sé que tengo que hacer Le tengo Ok, le tengo que conectar esto aquí en el hoyo Tengo que conectar esto para que salga con máxima potencia Ok, necesito lidiar con las palomas ¿Pero dónde hago las palomitas? ¿En casa de Matt se podrá? Si me pueden ayudar Pero solamente si ven que me trabo mucho O me pueden dar pistas Eso se puede Ok, ya entendí lo que tengo que hacer Con la cosa que está en la azotea Tengo que hacer que agarre mucha potencia el cañón Y le dispare a la mercuricola Resorta la pelota No, no, no Ya sé lo que tengo que hacer Voy a ir a la cocina de Matt A ver si puedo usar su microondas Imposible ¿Por qué no funciona? Entonces, ¿dónde, loco? ¿En la estufa? ¿En el horno? No voy a cocinar nada Donde previamente sea Donde Tengo que hacer las palomas O sea, me tengo que ocupar de las palomas Y no he visto un lugar donde hay un microondas funcional Necesito un lugar donde hay un microondas En Emerson ¿El bar puede ser? El fuego de la tienda puede funcionar Pues es que a mí no me deja hacer nada El pobre padre está dormidísimo O muerto Aquí en el baño no creo que pueda cocinar nada Mete el resorte a la bola, ¿dices? No, estoy seguro que tenemos que hacer algo con las palomas Se los aseguro Al resultar que yo no creo que funcione Esto de meterme aquí es para algún puzzle Pero todavía no creo que sea ese puzzle Aparte no es todo de mad Ah, no, a ver, espera Me voy a meter a la caja a ver si pasa algo Comerte las palomitas no me deja No sé para qué es el Para qué va a ser el puzzle ese de Necesito preparar las palomitas de alguna manera O sea, lo que tengo que hacer es Con Es que esta máquina de chicles No sé cómo Funciona con monedas, ¿no? Es que Si tenemos que poner esto aquí Pero aparte tenemos que darle más potencia a esto Y las palomitas no me deja hacerlas aquí Y en un sartén ¿Alguien sabe cómo hacerlo de... Y si quitas primero la botella No, no se puede No tengo idea de dónde puedo Preparar las palomitas El apartamento de Matt no funciona Su cosa esta ¿Será que puedo prepararlas en otro lugar? No me gusta molestar Es que Miren Lo que tenemos que usar es esto Esto le va a dar potencia Porque vamos a hacer que el gas Entre por ahí Y le dé potencia Esto lo vamos a meter en el En el orificio Y le tenemos que dar a las palomitas A las palomas Palomitas con veneno Pero no tenemos Las palomitas tienen que estar hechas De alguna forma, creo Es un bol con restos No No queda mucho más Y no quiero desperdiciarlo Llévate la botella Si se puede ¿En serio? Es que ese niño no me deja Échales un serio Ya les he hecho un serio A las palomitas Mira Te muestro ¿Entonces hay trato o no hay trato? Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? Si se puede No mames No mames Que esto funcionó Ok Si funcionó No mames Ese güey le beso el pene Mentira Funcionó Funcionó Y ahora si podemos hacer Palomitas con veneno Atentos Subimos aquí Subimos acá Y aquí hacemos Inventario Palomitas Con veneno Vengan palomas Vengan De chill Aviso importante Esas palomas no están durmiendo Están muertas Pero a quién le importa Solo son ratas con alas Además dibujadas Ese es un buen punto ¿Puedo tomar una? Y ahora Podemos hacer esto Tomamos la La mierda esta Con embudo ¿Pero por qué se rompió? Ok Y ahora si podemos hacer Lo que quería hacer Mira Volvemos Volvemos a la tienda Donde estábamos A la Mel Pawn Shop Entramos Y ahora Y ahora Colocamos la manguera En el orificio Y esto No ¿Cómo? ¿Qué hacemos Para potenciarlo ahora? Espero que quede Tan suave Como prometes Como el culito De un bebé ¿Qué podemos poner En el soporte? ¿Todo hay trato O no hay trato? Siempre lo hay ¿Con quién te crees Que hablas? Ok ¿Y ahora? Con eso Ya no habrá Más problemas Te garantizo Resultados 100% satisfactorios Eso es una tontería Eso es una tontería Eso es Eso es Espero que quede Tan suave Como prometes Como el culito De un bebé Eso es una tontería ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Pegamento así la tapa? No Eso no tendría Mucho sentido ¿Con quién te crees Que hablas? ¿Qué hace más? ¿Qué hace más? ¿Me aseguras que con eso Ya no habrá más problemas? Te garantizo Resultados 100% satisfactorios En la botella ¿Qué puedo poner? Espero que quede Tan suave Como prometes Como el culito De un bebé Debes llenarlo Con algo líquido Ok La manguera La voy a dejar por ahí ¿De qué la lleno? ¿De agua de charco? Ahora hay opciones En el bar hay pipí Y agua de charco ¿Alguna de esas? Ah, pues agua del grifo Agua del grifo Claro A ver Vamos a esperar el baño Vale Nice Ahora sí tiene agua Ok Ahora sí podemos hacer Que esta madre burbuje Vale Vale Ya tiene agua Espero que no necesite Nada más extraño Vale Colocamos La agüiña Por aquí Me aseguras que con eso Ya no habrá más problemas Te garantizo resultados Si la física no Satisfactorios Bien Atentos Se viene Echad Funcionó Hicimos el puzzle ¿Qué pasa si se calientan? ¿Has oído hablar de ese fenómeno conocido como supervolcán? Conozco el volcán nomad ¿Tiene algo que ver? Chico, aparta de mi camino Debo hacer algo antes de que vuele toda la manzana Química mi alegría Ojo Y ahora podemos tomar el Lo tenemos Vale Veamos quien ha comprado ese estúpido anillo Y Espera un momento ¿Charlie? ¿Charlie tiene mi anillo? ¿Quién es Charlie? Maldita sea Si alguien tenía que fastidiarme el día No podía ser otra persona que ese vendedor de cómics de pacotilla Mierda Ok Por fin averiguamos Y puedo agarrar esto Oye, ¿puedo llevarme la manquera? El reloj reventado Ah, ya no Ni el mismísimo MacGyver Pondría esto en funcionamiento de nuevo Vale No creo que eso Entre tantos trastos Ok, nada Aquí me sirve No pienso ayudar Bueno, la mércula Pues creo que ya lo tenemos No puede Bueno Pues ya Eso era solamente para averiguar Quien chingados tenía esto Y de las nuevas cosas que conseguimos Fue un embudo Cerillos Matarratas Estamos un poco en las mismas Y ahora tenemos Charlie Comics Nice Encontramos un nuevo lugar ¿Siquiatra? No podemos ir ahora A ver Desconocido Bueno, entramos a la tienda Tenemos una nueva tienda Charlie Comics Hijo de perra Bienvenido a mi santuario Ser Randall Hicks Donde la carne deshuesada Y las jarras de agua miel Fluyen como un manantial de lujuria Prefiere ser... Oh, no tiene el... No tiene el cuello Corta el rollo medieval, Charlie Corto y cierro Pero te dije que hasta el viernes No me llegaría el especial de zombies en topless Mi depravado amigo Nah No vengo por eso ¿Especial de zombies en topless? Eh... ¿Estoy de alguna serie o película en particular? Dime el nombre de la serie, película o cómic Te la haría grabar por ese Prime No hablo de ese tipo de anillo Hablo de la clase de anillo Que tiene un aura misteriosa e invisible de espiritualidad Que incita al robo y al suicidio Ese que tienes en el cuello, carnal Nah No me suena nada así ¿No? Uy, las referencias son God El de Lorian Mira, el de Volver al Futuro Star Wars Herencia de mi pobre familia Poca cosa Un Muppet ahí atrás Capitán Red Kikas ahí en el fondo Spider-Man Güey, están todas las referencias Unisher ahí arriba El anillo que describes ahora es mío por legítimo derecho Y ya que lo buscas con tantas amigas Es vender de Futurama Eh, ¿cómo se llama el... El que está abajo de... El cafecito que está al lado de él? Que tiene la boca abierta Tenía un programa de cartoon O sea, como un programa de cortos en Disney, creo Necesito ese anillo Tiene un nombre bien raro Mucho dinero Si tanto lo quieres Ven el miércoles a la Sci-Fi Cone El de Padre de Familia, True Está peleando contra un pollo Griffin, no, no, no El... El que está abajo de... Abajo del Muppet Abajo del Muppet Tomo, tomo Ese mero, tomo Eh... Eh... Nah, al final solo era un viejo que buscaba la boca de Metro más cercana ¿Y conseguiste que te firmara... El de Yailu Por supuesto Vaya Tus días aquí son todo emoción No me quejo Al menos este miércoles es la Sci-Fi Cone ¿Piensas venir? Entre mi propio stand No, gracias No me gusta hacer colas interminables Para intentar echar un vistazo a algo que puedo ver tranquilamente en mi casa True ¿Ya puedes contarme de la convención de nerds? ¿Y la disfrazado? ¿Y ahora ser algún tipo de rareza coleccionista? Es una convención de ciencia ficción, ¿vale? Seguro que también habrá chicas Y con disfraces sexys Creo que eso depende De lo que cada uno entienda por sexy Eso suena muy, muy virgen O al contrario Que pedo, Feth Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué estás insinuando? Ja Pues que si viene alguna tía vestida de Felicia Seguramente se acabará pareciendo más a Doraemon ¡A la madre! Eso que acabas de decir es horrible Sí Muchas veces la verdad es horrible Eh, a ver ¿Llevarás algún tipo de rareza de coleccionista? Por supuesto Llevaré muchísimas rarezas y material firmado ¿Firmado por el viejo decrépito de gafas que entró aquí? Exclusivamente ¿Y nada más fuera de lo normal? ¿Paranormal, incluso? Ahora que lo dices, sí Hay algo, pero es alto secreto Y tendrás que esperar al miércoles para verlo Vamos, Charlie Sabes que no se me da bien ser paciente Oye, es cierto Si estamos atrapados en el lunes ¿Qué pedo con la convención? Nos conocemos desde la universidad Dime qué es Por los viejos tiempos Así que la universidad Claro, Charlie ¿Qué recuerdos, eh? Recuerdo que nunca queríais que fuera con vosotros Recuerdo que me lanzabais piedras Y recuerdo que me contasteis que una adivina os dijo que en menos de un año iba a morir Oh, sí Vaya broma ¿Broma? Durante más de un año pensé que moriría en cualquier momento ¿Sabes el infierno que es vivir así? ¡Qué bueno! No lo recordaba También recuerdo cuando decidisteis recrear la película de Carrie conmigo Y a falta de sangre me tirasteis un cubo lleno de cabezas de pescado podridas ¡Qué recuerdos, verdad! ¡Pobre! Le hacían bullying Y estuve una semana en el hospital Casi no lo cuento Lo recuerdo Tú y tu famosa alergia al pescado Te pusiste adult Y te hinchaste tanto que parecía que fueras a explotar ¿Cómo he hecho de menos esa época? Yo no ¿Qué onda, Danpecu? ¿Cómo estás? ¿Irás disfrazado? No exactamente Entiendo ¿Qué mejor disfraz que el de vendedor de cómics? ¡Brillante, Charlie! Simplemente brillante En realidad llevo un tiempo trabajando en algo ¡Ojo! ...de vídeos en internet Y después de algo de trabajo duro Unas cuantas heridas Y mucho tiempo libre Creo que puedo afirmar orgulloso Que tengo el mejor disfraz que habrá en la feria Y dudo mucho que nadie me lo discuta Me tienes intrigado, Charlie ¿De qué vas a ir disfrazado? De vendedor de cómics ¿En serio? De vendedor de cómics Con garras O sea, Wolverine Ok Ok Alucinante Desde luego Nadie te lo va a discutir Ok Tienen pinta de estar afiladas Puedo descuartizar un cerdo en segundos ¡Guau! A su manera de quitárselas Ya Casi lo mandaba con Dios Lo de estar tan buena tiene que ser un poder mutante No hay otra explicación En serio, es mucho más grave No me lo digas Matt ha vuelto a las andadas Como amo del calabozo que soy Le advertí que mezclar alcohol y dados era peligroso Ahora podría estar en cualquier lugar Creyendo que es una elfa guerrera de nivel 26 Las consecuencias podrían ser desastrosas No mames Una peda de calabozos y dragones de chill Ok ¿Es que habéis vuelto a impringir las reglas del manual de la mazmorra? ¿Cómo decirlo? Ahora mismo Matt Es un cadáver triturado ¿Hablas en serio? Por desgracia sí Haga lo que haga Siempre pagan las consecuencias mis seres queridos Por Dios, Randall No me seas Peter Parker Mira, Charlie No te tengo mucho aprecio En realidad, ninguno De hecho, a veces sueño con tu funeral y... Espera, que me estoy desgustando ¿Qué pedo con este güey? Que anda, viole ¿Cómo andas? Sí, es mucho diálogo Pero está perro Porque tiene... Muchas cosas son... O sea, es información para el juego Y muchos son... Chistes raros ¿Sabía que esto pasaría algún día? Lo sabía Todos me llamasteis loco cuando me gasté casi todos mis ahorros en aquel DeLorean ¿Quién ríe ahora, Skynet? ¿Eh? ¿Quién ríe ahora? Tío ¿Te dejaste un dineral en una réplica escala 1-10? ¿Habla que está ahí? En el supuesto caso de que funcionara Tendríamos que confiar el destino de la humanidad a tu hámster Randal, eres muy negativo No me extraña que con tu mal humor hayas generado una grieta interdimensional que destruya el universo Yo no he destruido nada Aunque ahora mismo me estoy planteando destruir una tienda de cómics Improbable Tengo un Capitán Red de tamaño natural aquí mismo Él nunca lo permitiría ¿Ese cartel es ese güey? Esto es serio Estoy atrapado en el tiempo Por la puerta de Tannhauser Haber empezado por ahí Buscaré el teléfono de Bill Murray Quieto, Charlie Bill Murray ¿Ese güey quién es? ¿Es el de Impractical Jokers? 40 minutos después Menos mal no me hizo pasar por esa explicación Increíble Sí, no, acabamos con esto, Maxius Ah, puedes salir de los cazafantadmas, True Eh, hay uno aquí al lado Vale, pues me dijo el psiquiatra Madres, aquí un chingo de cosas con que interactuar Comis, cartel de Capitán Red Me parece un superhéroe bastante patético No me Poster, posters Ese cristal seguramente va a haber que romperlo Muñecos, posters Espada energética No le Sale de lusto Eh, eh, eh ¿Piensas pagar eso? Claro De ti Jamás Bueno Tengo una tarjeta de visita del Sí Randa Sí ¿Y esto? Joder Menudo sistema de seguridad tiene Charlie aquí Tiene una mitrina con el superhot chick este Ojalá pudiera llevármelo Mmm, yo creo que el siguiente paso va a ser Aquí ya no puedo hacer mucho El siguiente paso va a ir a ser el psiquiatra Pero ahorita está cerrado, ¿no? No puedo entrar Pues no sé por dónde seguir A ver Eh ¿Qué puedo hacer aquí? La cerradura ni a putazos la puedo abrir ¿Y con el alambre? Ok Tengo que hacerle forma de cerradura a esto y no tengo ni idea cómo Ok Voy a aplastar Todavía le falta algo ¿Qué? ¿Con qué lo podemos combinar? Ok Sí, sí tiene que ser con esto Pero tiene que ser algo más agresivo ¿Qué se les ocurre? De aquí nada me parece ¿Qué puedo hacer con la palanca? Ah La palanca del ladrón Oye, el ladrón ni siquiera es a dónde fuimos ¿A dónde fue? Perdón O sea, ya pude golpear el alambre A ver No tengo ningún ¿Y a dónde? Ah, puede ser con la licuadora De Matt ¿Crees? Puede ser con la licuadora de Matt Fíjate No había pensado en eso A ver Quemar la No creo que quemarla Funcione de algo A ver ¿Cómo meter en la licuadora esto? A ver, está un poco raro Pero A ver ¡Ojo! ¡Oh, sí funciona! Ok No puedo creer que eso funcionó Oh, shit Tenemos una ganzúa casera Ok Le atiné Grande 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 gladiador Y cuadro nutritivo, pa A ver A ver Vamos otra vez a los cómics Ok Y ahora podemos con eso Abrir el sistema de seguridad De este güey Aunque no entiendo Para qué lo queremos abrir Pero bueno Me imagino que es el siguiente paso A ver No voy a forzar la cerradura Mientras Charlie esté ahí Ok Ahora tenemos que mover a Charlie De alguna forma Prefiero hablar con No creo que me Charlie Refresco Comics Muñecos Oye, ¿por qué? Tengo que distraer a Charlie De alguna forma También Leo Me acaba de dar Le atinó a un güey A lo de la licuadora Increíble Ah, puede ser cuando se voltee Echarle algo a su bebida Ahí cuando se voltea A hacer no sé qué mierda A ver Oh Creo que Oh Creo que funcionó Ah, es que es alérgico Oh, es alérgico True Verga No esperaba que Se tirara por la ventana Ok, nice Funcionó Es cierto, es alérgico Al atún No, hombre Echad ustedes también pilas El día de hoy Ajá Ajá Abre la vitrina No mames No mames No mames A ver si puedo agarrar la espada A ver si puedo agarrar la espada ahora Dave Y ahora la huella dactilar debe estar aquí Deténgase Dave Eso no está bien Es el vaso Y de dónde puedo sacar la huella del Dave ¿De dónde puedo sacar la huella del Dave? Es un póster del cap Vaso con huella Usamos el maquillaje Incre... Oye, qué nivel de CSI Qué nivel de CSI El lector no reconoce la huella del vaso Tengo que hacer algo Mmm... Con el rotulador No Se ve la huella dactilar de Charlie El lector no lo reconoce ¿Cómo hacemos que lo reconozca? ¿Con un putazo? ¿Con aceite? No, no, no El lector no reconoce la huella del vaso Tengo que hacer algo ¿Qué hacemos con el vaso? Ya con el maquillaje ya está muy cabrón esto Me faltará ganar algo más Con pegamento no El rotulador tampoco me deja hacer nada Probé Pues aquí no puedo agarrar nada de aquí, creo Con cinta Oh, shit ¿Aquí? Para Randall Hicks ¿Qué hay, amigo? Es el vago Un poco confuso, quizás Eso es normal Te encuentras en una situación nueva para ti Todo es un sueño O quizás ahora estás viendo el mundo ¿Por qué me habla el vago? Hacerte tú mismo esas preguntas no va a ayudarte Pero yo sí Puedo convertirme en un valioso aliado Si así lo deseas ¿Qué pedo con el abuelo que me sigue hablando? Recuerda Que debes hacerme caso en todo lo que te diga Puedes considerarme una especie de oráculo ¿Dónde encontrarme? Lo sabes muy bien No, ahí está la cinta Uy, ¿por qué mi fiel aliado es un vagabundo? Ok, ahora sí Tenemos cintita Con la cintita Claro, esto lo hemos visto en películas de detectives Claro, y ahora ya tenemos el adhesivo con la huella El vago nos trabamos Pinche vago, loco Ok, ahora tenemos el sistema de la huella Huella dactilar del señor Charles Goodman verificada Bienvenido, señor Goodman Vale Eh, ya pudimos abrir esta madre No, es que Uy, shit ¿Por qué no me dejas en paz, Hal? He hecho todo lo que me has pedido Lo siento, Dave No puedo dejar que te marches con eso Me temo que es algo que no puedo permitir que suceda Ok Necesito este maldito catálogo, ¿vale? ¿Qué demonios tengo que hacer ahora? Dave, esta conversación ya no tiene ningún sentido Adiós ¿Cómo? Eh Apaga esos malditos rayos, Hal Así nunca seremos amigos Me lo equivoco Ah Lo pondría todo perdido Mejor Tengo que poner eso en su lugar, ¿no? ¿Puedo tomar otro? Hay que hacer la de Indiana Jones ¿Con el martillo a Hal? Creo que estaba intentando coger ese catálogo No creo No puedo Con el sable de luz No Con el martillo Sé que no me he portado del todo bien Sé que últimamente he tomado algunas decisiones equivocadas Pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad Tengo la máxima confianza y el mayor entusiasmo en la misión Y quiero ayudarle ¿Ve el martillo? Deténgase, Dave A chingar a su madre Tengo miedo, Dave Mi cabeza se va Se va Buenas tardes, señores Soy un computador Hal de la serie Matic 9000 Producción número 3 Me pusieron en funcionamiento en la fábrica Hal de Urbana, Illinois El 12 de enero de 1997 ¿Por qué se presentaba? Mi instructor fue el señor Langley Me enseñó una canción Si usted quisiera, podría cantársela Ok Lo hicimos Lo hicimos y ahora tenemos el cómic Nos chingamos a la maquinita Este wey sigue allá atrás Ok Todo se solucionó con violencia, literalmente La violencia siempre es la solución ¿Y ahora qué hago con esto? Se lo puedo ir a vender a... Se lo puedo... A ver, yo lo guardaría para la convención Pero como la convención es el miércoles Se la puedo... Ah... Puede ser regresársela a nuestro jefe La presión está cerrada Si se la regresamos me dará el trabajo de nuevo Ah, está cerrado Pues no me deja hacer nada Está todo cerrado ¿Será que volvemos a casa? Sí, literal, yo lo vi de ahí Fired Vale Pues yo creo que va a descansar, ¿no? Ah, no Es de día todavía Pues aquí no hay mucho que hacer En la azotea no había nado, ¿sí? Lo que me da ahorita curiosidad Es encontrar al vago Oye, voy a ver por acá si hay algo nuevo ¿Y las bebidas? Eh... No me dejo ir por las... Por las bebidas A ver... O sea, aquí en Charlie Comey no me deja hacer nada Es un cartel promocional de la Sci-Fi Con que se celebra este miércoles Un güey dijo en el chat Cámbiale el... Con el marcador el día No puedo Oye, no es mala idea Si lo piensas Pero lo que pasa es que está seco esta madre Y no sé cómo darle más tinta Un rotulador negro que parece estar seco ¿Cómo podría Betty hacer crucigramas con esto? No es mala idea O sea, creo que si lo puedo... No quiero pintar eso Y aunque quisiera No podría Con... Un rotulador seco ¿De dónde sacamos tinta para este rotulador? Mejor... No es mala idea lo de cambiarle el nombre A ver, pues está cerrado todo Está cerrado todo Desconozco por qué ¿El bar está cerrado? Lo que vamos a intentar es El rotulador Pues mojarlo en todo lo líquido Con ser... Aquí A ver, voy a hablar con... No puedo hablar con Elaine Con pipí Sería medio zarro, ¿no? Ah, puede ser con el lavabo de casa No quiero pintar eso Podría echarle agua Pues en mi casa tengo agua A ver, voy a ir a casa A ver si... Si en casa me deja Voy a ir a casa A mojar el rotulador A ver si me deja No quiero pintar eso Con alcohol Pues sí, pero... O sea, ¿de dónde saco alcohol? En casa de Matt ¿Puedo haber alcohol? A ver Con eso me deja interactuar No La cocina Trituradora Taza Pero aquí no hay alcohol ¿O sí? El alcohol Ha revivido este rotulador Ah, es una taza de alcohol Es la taza de Matt Y parece que está bien cargada con alcohol Ah, sí tenía alcohol Lul Ok Pues el rotulador ya funciona Y ahora O sea, me dejó interactuar con el cartel Entonces sí le podemos cambiar la fecha Al... Sí, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la fecha a la sci-fi con... Pero, a ver No creo que escribiendo en ella cambia así nomás, ¿no? ¿O sí? Le vamos a cambiar el día así nomás Lunes ¿Tú crees que esto funcione? Bueno, yo creo que ya es todo... Ahora toca ir a dormir Claro A vivir Bueno Nice Segundo día completado Segundo día completadito Y a las once en punto De chill De chill De chill De chill Otra vez lo mismo, ¿no? Bueno Comienza otro largo día Debería empezar por hacerle una visita al viejo Emerson Creo que tengo algo que le puede interesar Emerson era... El de la tienda de empeño, ¿no? Ah, no Emerson era el de... El de mi trabajo Bueno Pues recuérdenme En el próximo capítulo AquíWeb ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?